¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Para conversar con Daniel Cid, que nos tiene que contar cosas del hogar San Camilo. ¿Cómo te va, Daniel? Gusto de saludarte. Muy bien, gracias. ¿Todo bien o no? ¿O no tan bien? ¿Cómo se ve? Sí, gracias. Trabajando harto, sacando adelante el hogar, que es la prioridad por ahora. Y que nuestros abuelitos, que son bien vulnerables, podamos, Linares, ponerse las pilas, porque no voy a contar muy buenas... Muy buenas noticias. Buenas noticias para nuestros cotorraños. Obviamente sigue en la kinesiología y todo este... Sí, sí, la kinesiología sigue avanzando. Estoy trabajando en dos hogares menores de 5 años, específicamente trabajando en el área de estimulación temprana, de desarrollo, y ahora planificando con todos los equipos la prevención de las enfermedades respiratorias, que es lo más complejo durante este periodo. Claro, se te queda por ahí, hay que empezar a moverlo después cuando te da alguna enfermedad grave, pues... Claro, justamente, entonces hay que prevenir. Primero prevenir y después ya seguir la rehabilitación. Exactamente. Bueno, vamos al tema del hogar San Camilo, que están remando ahí junto a otros, altruistamente, para sacar de dónde está el problema. Sí, nosotros conformamos... Bueno, está el hogar San Camilo, ha funcionado más de 15 años en Linares, principalmente por la agrupación de religiosas de San Camilo. Estas religiosas, de manera voluntaria, han trabajado con cada uno de nuestros adultos mayores más vulnerables, y este último año, producto de que la directora volvió a Italia, producto de que jubiló, ella conseguía recursos de Europa, y como se fue, perdimos esos recursos. Lo que está generando hoy, que nuestro hogar está bajo los recursos mensuales que necesita aproximadamente 3 millones y medio mensuales. Oye, pero hay una cosa que me encuentro medio vergonzoso, porque somos los jaguares de América, y decimos todo un montón de que tenemos que despender de Europa que nos ayuden a nuestros adultos mayores, digamos. O sea, ¿cómo que...? Bueno, por eso, este es un hogar que se ha mantenido con algunos voluntarios durante todo este tiempo, y lamentablemente no contamos hoy con ayuda gubernamental, porque para contar con ayuda gubernamental debemos postular algunos fondos gubernamentales, que en eso estamos hoy como grupo de ayuda, donde está Mauricio de Fergi, Mauricio Yidin, hay dos enfermeras, que es una que jubiló del Hospital Baselinares, y una que jubiló también de la Mutual, que son muy conocidas, una es Ochi y otra es Beatriz, está el doctor Chamorro, que nos colabora también dentro del equipo. Que viene para acá varias veces, un buen colaborador. Y Paulina Yidi también, que es parte de este equipo colaborador, y Consuelo, que nos ve todo el tema económico. Así que todo este equipo de colaboradores, de manera voluntaria, estamos ayudando a las monjitas a sacar adelante este hogar, donde todos los 49 adultos mayores son de alta vulnerabilidad, por lo tanto ellos reciben una pensión básica, que no llegan a ser 90 mil pesos mensuales, lo cual no da para poder vivir. O sea, ¿quién vive con 89 mil pesos mensuales? Y más aún, adultos mayores que tienen altos niveles de dependencia. Oye, Daniel, un tema que me preocupa, que vamos a juntar mil personas poniéndose con unas lucas mensuales. ¿Cuánto vamos? ¿Vamos en 600, en 700? ¿A dónde vamos? Bueno, nosotros en abril nos comprometimos como linarenses a buscar socios colaboradores. Los medios nos hemos comprometido en eso. Yo he escuchado otras radios, hemos visto aquí, o sea, estamos todos haciendo la pega. Sí, eso lo tenemos muy claro. Nos comprometimos con buscar socios colaboradores, nos comprometimos los linarenses en apoyar este hogar, que es de Linares, porque no es como la Fundación Las Rosas, no es como el Hogar de Cristo, que es una corporación, fundación grande, que tiene recursos por distintas áreas, y que tiene apoyos gubernamentales para poder subsistir. Este es un hogar que es nuestro. No hay otro hogar en Chile como el Hogar San Camilo, que atiende grupos vulnerables. Buscamos formas para poder captar socios y hasta la fecha, de los mil que nos comprometimos hasta fines de mayo, solo tenemos 67 colaboradores. O sea, nada, 6,7. Mal, o sea, si nos ponemos una nota a los linarenses, tenemos un 2. Claro, más o menos, porque estamos a llegar al 10%. Y eso, y eso. Entonces, llamo a los linarenses a colaborar, llamo a poner, como lo dicen nuestros adultos mayores acá, una chaucha por nuestros grupos más vulnerables, y ojalá de aquí a fin de mes poder llegar, aunque sea a la mitad de los que nos comprometimos. Tenemos hoy, requerimos mil personas para poder nivelar los recursos del hogar para poder subsistir con nuestros adultos mayores y poder darles un poquitito mejor de calidad de día. No alcanzamos ni para el desayuno. No, es terrible, es terrible. Yo quiero mostrarles una gráfica. Ya, explícanos la gráfica que estamos viendo en todas las pantallas. Donde es claro los niveles de dependencia de nuestros adultos mayores. Si ustedes ven esa gráfica, se encuentran que solamente un 32% de los adultos mayores presentan un nivel de dependencia ligera, un nivel de funcionamiento ligero, lo cual también no es muy real, porque si uno pasa a la siguiente diapositiva... Ya, veamos la siguiente. Ahí viene, ahí va, ya. Ya, si uno ve esa diapositiva, nosotros contamos que el 38% de nuestros adultos mayores usa pañal día y noche. Ya. Del punto de vista social o del punto de vista básico, si yo tengo un 38% que usa pañales día y noche y un 11% que usa pañales solo en la noche, tenemos que considerar que sus capacidades intelectuales, mentales, no son las mejores. Por lo tanto, generan o tenemos que darnos cuenta que el nivel de dependencia de esos adultos mayores es muy alto. Claro, o sea, es la mitad de la población que tiene ahí usa pañales. Justamente, o sea, es muy alto el nivel de dependencia de nuestros adultos mayores. Lo que ustedes lo pueden llevar a un análisis más profundo, requieren muchos medicamentos, requieren mucho personal de apoyo, requieren más cuidado, ya, porque al cambiarle el paño se requiere dos, una persona que va a tener que cambiarlo, va a tener que buscar ropa limpia, porque no solamente el paño es el que quizás sostiene su necesidad, sino que también de repente se pasan a la ropa y eso complica al equipo, complica su estado, porque para poder cambiar la ropa necesitamos un espacio calentito, lo cual también hoy en nuestra región requerimos más apoyo para calefaccionar nuestro hogar, para apoyar a estas personas que lo están guiando. Y la siguiente diapositiva. Y la última diapositiva, que es lo que dice... Ahí estamos. Y para ir cerrando, respecto al nivel de funcionamiento de discapacidad de nuestro hogar, todos nuestros adultos mayores tienen un alto riesgo de caída, un alto riesgo de que les pueda pasar algún accidente, ya sea una fractura, ya sea un golpe en la cabeza, ya sea una herida. Por lo tanto, esa es la realidad de nuestros 49 adultos mayores en nuestro hogar y, por lo tanto, invito a los linarenses, invito a todas las comunidades, colegios, agrupaciones, instituciones públicas, privadas, que se organicen y nos ayuden, como lo dicen nuestros adultos mayores, con una chaucha. ¿Va a que hacer un puerta a puerta aquí? O sea, la idea es que no lleguemos a un puerta a puerta, sino que lleguemos a que nuestra comunidad se entere de lo que está pasando con nuestro único hogar, que es ultra vulnerable, y que ojalá se ponga las pilas y donarnos. ¿Dónde nos encontramos? En el mismo hogar San Camilo, ya. Y también otro punto de donación es en Fergie, que está en... Mayfus 556, si no me equivoco. Mayfus 556, 551. Ah, 551, me equivoqué en un... Estamos a punto de cerrar un convenio con Espacio Urbano, donde vamos a tener otro punto de búsqueda de socios. Entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Así que los dejo invitados. Esto es lo que necesitamos, un apoyo de nuestra comunidad. Y ojalá tener buenas noticias a fin de mes. Ojalá cumplamos por lo menos la mitad de lo que nos habíamos propuesto, que son 500 personas. Solo tenemos 66. Gracias, Daniel. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias por permitirnos este espacio. Gracias.